La familia Ruff Ruff se dirige a la playa. Skye, ve a poner esa máquina de rosquillas. Entendido, Ryder. ¡No! ¡No se está alcanzando! Entonces sacamos unas rosquillas. ¿Rosquillas? Pero... ¡Oh! Se refería a ese tipo de rosquillas. ¡Ah! ¡Gancho! Bien, es hora de recuperar esa... Skye, ¿te encuentras bien? Estoy bien, pero no pude ver en qué dirección se fue la pandilla Ruff Ruff. Entonces pediremos más ayuda. Chase, necesito en tus habilidades de rastreo. ¡Moto Chase se hará cargo! Veamos, la última vez presioné este botón. Así que esta vez presionaré este. ¡Ah! ¡Uh! ¡Encontraste las chispas de colores! ¡Qué suerte! ¡Oh, no! ¡No siguen! Increíble el trabajo de detective Chase. Nos trajiste hasta ellos. ¡Siempre puedo detectar los problemas! ¡Y las rosquillas! ¡Ah! ¡Se dirigen donde la granjera Yumi! ¡Gracias, Skye! ¡No los pierdas, Chase! ¡No podrán olernos ahí dentro! ¡Ahí! 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 Ese sí que fue un gran truco, ¿verdad, Habcap? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Espero que haya servido! ¡Acelera, Twain! Raider, la pandilla Ruff Ruff se fue por allá Vamos cachorros, a encontrar esa máquina de rosquillas Ahí están Raider Y ahí está la máquina de mini rosquillas La veo, pero creo que ya no está haciendo mini rosquillas Ahora son Mega rosquillas Así se hace Motopabs Vaya, esa sí que es una rosquilla enorme Y se dirige hacia la pandilla Ruff Ruff ¡Ay! ¡Depisad! Chicos, ¿todo está bien ahí adentro? ¿Que si está bien? No, no estamos bien, ¿de acuerdo? Estamos atrapados detrás de una rosquilla gigante Las cosas no podrían estar peor Ajá, creo que pueden estar peor ¿Lo ves? ¡Ayuda! Eso no sonó bien No, sonó como si la máquina de rosquillas tuviera muchos problemas ¡No se olviden de nosotros! Tenemos que apagarla ¡Y rápido! ¿Pero cómo? La única forma de entrar es por ese pequeño agujero Había falta un salto súper genial para pasar por ahí ¿Alguien dijo salto súper genial? ¡Porque eso es lo que hago! ¡Adelante Wildcat! ¡Tú puedes! ¡Es solo un ratón! Y su amigo Está bien tener miedo Bien, ya estoy listo y... ¡Miau! ¡Impulsores de mega velocidad! ¡Rocky! ¡Una rampa! ¡Aquí voy! Veamos ¿Qué botón será? ¡Vete! Espera ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? ¡De acuerdo! ¡Estamos a salvo! Apagaste la máquina ¡Qué bien! Pero... Aún estamos atrapados Sin forma de salir Yo no estaría tan seguro ¡Yummy! ¡Podemos comer hasta salir de aquí! Creo que ya no necesitan su ayuda Ya no estoy estornudando Siempre que me mantenga lejos de Wildcat Eso hará difícil ser un motopup Pero me encanta andar en motocicleta ¡Guau! ¡Ese cachorro azul sí sabe conducir! Sí Es mejor que ustedes dos La única razón por la que ese cachorro Podría manejar mejor que yo Es porque... Bueno Oye, um... ¡Habgab! Tal vez esa placa tenga poderes mágicos Sí, exacto Esa debe ser la razón Vamos a quitarle esa placa Eso significa que es hora de... ¡Causar algunos problemas! ¡Aquí va mi truco! ¡Huye! ¡Pinzas! ¡La tengo! ¡Huye! ¡Mi placa! ¡Perdí su placa! Es decir, ¡mi placa! ¿Alguien más escuchó un ruido? ¡Oh, oh! ¡Es un deslizamiento! ¡Muévanse! ¡Ah! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Eso estuvo cerca! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Gracias por salvarnos, valiente cachorro azul! ¡Nos metiste aquí! ¡Ahora sácanos! Lo haría si pudiera Pero necesito el resto de los motopups No hay señales de Chase o de su placa desde aquí, Ryder La señal del GPS dice que su placa está por aquí en alguna parte Seguro eso sonó como... ¡Chase! Escuché otro Parecía que venía de aquí ¡Ese debe ser Chase! Rubble, mueve esa roca ¡Bala! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oigan! ¡Alguien trata de rescatarnos! ¡Achú! Creo que mi nariz intenta decirme qué es ¡Wildcat! ¡Achú! Me alegra ver ¡Achú! Los... A todos Mejor no te acerques a mí No quiero que estornudes más No es culpa tuya, Wildcat No debí irme sin explicar por qué Siempre seremos amigos Esos cachorros se creen geniales Bueno, nos rescataron Solo porque tú construiste un dron que no funciona Pero si construyes cosas geniales como esta Podríamos rescatarnos y causar algunos problemas ¡Es decir, ¡ayuda! Esto requiere un rescate de doble asalto Chase, salva a tu piloto Wildcat, salva el jet ¡Allá voy, Ryder! Tendremos que saltar muy alto, Chase Eso significa supervelocidad ¡Achú! Como el truco que me enseñaste ¡Piloto automático! ¡Te tengo! ¡Ref! ¡Gran trabajo del equipo, cachorros! ¡Así se hace, Gasquet! ¡Tu dron sigue volando! ¡Así es! ¡Y ahí viene! ¡Vamos, tú ahí vamos! ¡Achú! ¡Salvavidas! ¿Estos cachorros creen que pueden arruinar mi diversión? ¡Tazquet, Twain! ¡Suban! Mostrámosles lo que puede hacer la cotilla Ruff Ruff ¡Genial! ¡Eh! ¡Se están escapando! ¡Potopops! ¡Es hora de detener a esos cachorros! ¡Mantengan a la pandilla Ruff Ruff lejos de la ciudad! ¡Sky! ¡Rubble! ¡Rocky! ¡Marshall! ¡Los necesito! ¡Den mi día camino! ¡Entendido! ¡Vamos en el camino! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oye! ¿Quién está conduciendo? ¡Casi llegamos! ¿Cómo podemos ayudar? Tenemos que hacer que la Rueda de la Fortuna no se acerque a la ciudad comenzando por bloquear el camino ¡Una enorme barrera viene en camino! ¡Hagámoslo! ¡Buen trabajo! Ahora hagamos una pila resistente para detener la Rueda de la Fortuna ¡Esos cachorros creen que pueden detenerme! ¡Pues se las pasaré por encima! ¡No vamos a poder pasar por ahí, Cup Cup! ¡Pero el camino está despejado por allá! ¡Junto a ese garaje! ¡Súper genial! ¡Esa debe ser la Casa Club de los Motopups! ¡Sería bueno ir hasta allá y aplastarla! ¡Pero como ya estamos aquí! ¡Sujétense que vamos a pasar! ¿Y ahora qué, Cup Cup? ¡Es hora de que la pandilla Ruff Ruff les dé un regalo demoledor! ¡Nos dirigimos a... ¡Sí, sí! ¡Al cuartel de los Motopups! ¡Ya te dejen que yo estoy conduciendo! ¡Se dirigen al desfiladero! ¡Y podrían lastimarse! ¡Por eso debemos detenerlos antes de que lo hagan! ¿Listo, Wildcat? Probemos otra de mis mejoras ¡Miau! ¡Impulsores de Mega Velocidad! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Se dirigen a un desfiladero! ¡Abandonen la Rueda de la Fortuna! ¡Van a creerle! ¡A un gatito antes que a mí! Para llegar hasta allá voy a tener que hacer el Mega Triple Giro Espero poder hacerlo esta vez ¡Pero tengo que hacerlo para salvar a ese cachorro! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo hice! ¡Así se hace Wildcat! ¡Ahora ve si puedes detenerlo usando las bolas de lana! ¡Entendido! ¡Lanzador de bolas de lana! ¡Buen trabajo, Wildcat! ¡Sabía que podías hacer ese salto! ¡Te felicito! ¡Fue genial! ¡Qué gran rescate! ¡Ningún juguete para gatos va a detener a este cachorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Quiénes son y qué están haciendo en mi casa? Tendrás que averiguarlo por ti mismo ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos tomar su fea motocicleta y convertirle en una motocicleta súper genial ¡Buena idea! ¡Qué bueno que se me ocurrió a mí! Fea motocicleta Este es un transporte para gatitos personalizado ¡No lo toquen! ¡Sólo observa! ¡Desde ahí arriba! ¡Disfruta la vista aérea! ¡Eso fue muy gracioso, Gasquet! ¡Porque está colgando muy alto! ¡No se saldrán con la suya! Será mejor que llame a los PAO Patrol Ya llegamos, alcalde Humminger Marshall, ayúdalo a bajar ¡Rubble! ¡Movamos esa roca! ¡Y dense prisa! La pandilla Raf Raf está haciendo un desastre en mi guarida ¡Escalera! Solo mantenga la calma, alcalde Humminger y lo pondré a salvo De acuerdo Solo necesito soltarme de eso ¡Oh! ¡Rama! ¡Listo! La roca está suelta ¡Hora de moverla! ¡Ruff! ¡Párala! ¡Miren lo que encontré! ¡Una salida secreta! ¡Mejor dicho! ¡Yo la encontré! ¡Pero nos estábamos divirtiendo! ¡Miau! 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 ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Miren ese desorden! ¡Y se llevaron a mis gatitos! ¡Descuida, alcalde Humminger! ¡Traeremos a sus gatitos de vuelta! ¡Wildcat! ¡Te necesito el fondo nuboso! ¿Fondo qué? ¡Fondo nuboso! ¡Está pasando la torre cuartel! ¡Necesitamos tus impulsores de mega velocidad para alcanzar a la pandilla Raf Raf! ¡Estoy listo para la carrera! ¡Vaya! ¡Eso sí fue rápido! ¡Sí! ¡Ahora tras ellos! ¡Cuidado, cachorros! ¡Más adelante hay un cocodrilo! ¿Un cocodrilo? ¡Salté a 30 de ellos en mi último show de acrobacias! ¡Mientras no hay aún! ¡Ah! ¡Ratón! ¡Miau! ¡Impulsores de mega velocidad! ¿Sabe qué? ¡Ya me harté de estos gatitos! ¡Ah! ¡Pinzas! ¡Un tornillo nazi se podrán alejar tranquilamente de mí! ¡Deténganse, pandilla Raf Raf! ¡Uh! ¡El túnel se acaba y lo único que veo al final es agua! ¿Qué hago ahora, Habgat? ¡Primero, mírase acá! ¡Y ven a ayudarme! ¡Estoy en muchos problemas! ¡Ah! ¡Los tenemos! ¡Ya fueron suficientes travesuras, chicos! ¿Dónde están los gatitos? ¡Ah! ¡Ahí abajo! ¡Ah! ¡Mis gatitos no saben nadar! ¡Los encargaremos! ¡Chase! ¡Ven a la alcantarilla! ¡Rocky! ¡Ve a los alcantarillados que dan a la bahía y rápido! ¡Chase! ¡Se hará cargo! ¡Verde es mi color! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Yo también! ¡Bien! Ahora lanza tu tirolesa a esa tubería. ¡Woof! ¡Tirolesa! ¡Wabu! Vas a sacar ese asiento del agua usando tu pala. ¿Pero cómo voy a llegar hasta allá? ¡Con la gran ayuda de Wildcat y Chase! ¡Mía! ¡Súper garras! ¡Woof! ¡Grúa! ¡Aquí vamos! ¡Woof! ¡Bala! ¡Oh! ¡No quiero ver! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡De nada! ¡Los gatitos debemos permanecer juntos! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Desactivar grúa! ¡Rocky! ¡Aquí va una entrega especial! ¡Los tengo! ¡Sí! ¡Come polvo! ¡Oh, no, gallineta! ¡Tenemos que alcanzarla! ¡Guau! ¡Va muy rápido! ¡Vamos! ¡Mira esto, Bobaway! ¡No quiero dañar el correo de nadie! ¡Callineta, cierra los ojos! Rocky, haz un puente sobre esa zanja. Entendido. ¡Monta cargas! ¡Gracias, Rocky! ¡Ahora hay que alcanzar a Gasket! ¡Muévete! ¡Estoy en medio de una carrera! ¡Oye! ¡Cuidado con tu motocicleta! ¡Oh! ¡No puedo ver! ¡Todo es anaranjado! ¡Nunca me alcanzarás, Badway! ¡Alcaldesa! ¡Deténgase! ¡No puedo ver! ¡Tenemos que construir una! ¡Ralpa! ¡Entendido, Ryder! ¡Es tu turno, Rocky! ¡Es hora de dar un salto! ¿Quién es toda esa conmoción? ¡Suena como un tren! ¡Marshan, ayuda a la alcaldesa! ¡Cañón de agua! ¡Ya puedo ver! ¡Descuide, alcaldesa Goodway! ¡Usted puede! ¡Oh, no! ¡Estoy muy atrás! ¡No puedo perder la carrera! ¡Si lo hago, perderé a Gachileta! ¡Terminaré la carrera con estilo! ¡Wild Cat no es el único que puede hacer trucos geniales! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Esto no me gusta! ¡Ay! ¡Caray! ¡Era parte del truco! ¡Cielos! ¡Una motocicleta en mi barco! ¡Mira eso, Gachileta! ¡Casquette se rindió y se fue de crucero! ¡Ahora sí ganaremos! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Mires hacia abajo! ¡No se mueva, alcaldesa Goodway! ¡La bajaremos de ahí! ¿Oíste eso, Gachileta? ¡Tenemos que quedarnos muy quietas! ¡No! ¡Chase, atrapa a la motocicleta rápido! ¡Uf! ¡Red! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es una larga caída! ¡Miau! ¡Bajarla será difícil! Yo sé que tú puedes hacerlo. ¡Gracias, Ryder! ¡Ahí voy! ¡O debería decir, a subir! ¡Miau! ¡Super garras! ¡Oh, Wildcat! ¡Me alegra verte! ¡La bajaré en menos de lo que maúya un gato! ¡Miau! ¡Lanzador de volatelana! ¿Qué tan buena es escalando la cuerda, alcaldesa? ¡La escalada con cuerdas fue mi mejor evento en los Juegos Olímpicos de Bahía Aventura! ¡Por fin! ¡Ahora ganaré esa carrera de una vez! ¡Es hora de mi arma secreta, el supermotor megaturbo! ¡Oh, no! ¡Galileta, tenemos que darnos prisa! ¡Desearía ser mejor en esto! Cuando era gatito, lo primero que aprendí cuando conducía mi motocicleta era mantener las ruedas derechas. ¿Así? ¡Súper! ¡Lo está haciendo muy bien! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Esto es por ti, gallileta! ¿Canli? ¿Y podré quedarme con mi gallinita? ¡Así es! ¡No soy mala! Y ahora la pandilla Ruff Ruff tendrá que ser buena. ¡Estupesta! ¡Quiero una revancha! ¡Todo el tiempo supe que eras buena! ¡Pandilla Ruff Ruff, vamos! ¡Ahora ustedes, Ruff Ruff, tendrán que ser buenos por un día! ¡Ay! ¡Rider! ¡Esa ruidosa pantilla Ruff Ruff dejó nuestro autobús en la meseta enroscada! ¡Sin él, gallileta, mis turistas y yo no tenemos forma de regresar! ¡No se preocupe! ¡Allá vamos! ¡No hay meseta muy alta para un PAO Patrol! ¡Ay, Ryder! ¡Me alegra mucho que estés aquí! ¡Vinimos a ayudar a la alcaldesa! ¡Rubble empieza a limpiar el camino! ¡Enseguida, Ryder! ¡Sky, trae a Dwayne hasta aquí! ¡Ese tipo va a volar! ¡Wildcat! ¡Ese es un gran salto! ¡Quizás deberías usar tus impulsores de supervelocidad! ¡Como digas, Ryder! ¡Miau! ¡Impulsores de supervelocidad! ¡Ja, cualquiera puede saltar en motocicleta! ¡Hay que ser hábil en un autobús en reversa! ¡Pero ahora voy a ponerlos a salvo! ¡Miau! ¡Lanzador de bolas de lana! ¡Hap, cap, gasket! ¡Van a regresar en tirolesa! ¡No me digas qué hacer, gato! ¡Oh, una cuerda floja! ¡Siempre quise caminar sobre la cuerda floja! ¡Wee! ¡No necesito ningún cachorro! ¡Que me rescate! ¡Y menos un gato! ¡Vamos, gasket! ¡Bajaremos solos! ¡Hap, cap! ¡Es más seguro si... ¡La pandilla Ruff Ruff! ¡No piensa así! ¡Hap, cap! ¡No, no! ¡Espera! ¡Lo tienes en reverso otra vez! ¡Pisa el freno! ¡Pisa el freno! ¡Eso intento! ¡Parece que no tiene frenos! ¡Necesitamos ayuda! Chase, venda la base de la meseta. ¡Motochase se hará cargo! ¡Miau! ¡Súper garras! ¡Y ahora en reversa! ¡Fuera de mi camino, gato! ¡Miau, wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Rubble! ¡Cuidado, rocas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Son demasiadas rocas! ¡Cómo las quitaré a tiempo! ¡Chase! ¡Gasket va hacia ti! ¡Rápido! ¡La veo, Ryder! ¡Rubble! ¡Tarán! ¡Eso fue un truco! ¡Ryder! ¡No creo que Wildcat pueda seguir dirigiendo el autobús de esta manera! ¡Si toma esas curvas muy rápido, va a caer por el borde! ¡Wildcat! ¡Debemos controlar ese autobús! ¡Coambul está tratando de despejar las rocas en el fondo! ¡Entendido, Ryder! ¡Miau! ¡Desenganchar las súper garras! ¡Ahí va otra motocicleta! ¡Miau! ¡Este gato siempre cae sobre sus patas! ¡Prepárense! ¡Sin frenos vamos a golpear esas rocas en el fondo! ¡Muy fuerte! ¡Date prisa, Ryder! ¡Viene el autobús! ¡Necesito más tiempo! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Una rampa! ¡Rubble hizo una rampa! ¡Miau! ¡Woohoo! ¡Wow! ¿Y? ¡Ya pude hacerlo! ¡Pá! 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 ¡Pá!